Voy a mostrarte en este vídeo los que considero los tres mejores ejercicios para trabajar tus problemas, tus dolores dorsales alto, también llamado dorsalgia. Soy Íñigo Junquera y esto es un nuevo vídeo de Fisio Online. Y digo los tres mejores ejercicios asumiendo que es mi punto de vista, son los que a mí más me gustan, los tres. Si solo tuviera tres balas, tres opciones, solo puedo mandarte tres cosas, te mandaría estos tres. Obviamente hay muchísimos otros ejercicios, muchísimas otras cosas que se pueden hacer y también me gustan y otras muchísimas que se pueden hacer y desconozco o no me gustan, ¿sí? Pero otros utilizan y será estupendo. Bien, yo aquí presento los que para mí son los mejores ejercicios. De cualquier manera y especialmente en el caso de la dorsalgia, es importante saber, la dorsalgia tiene causas. Muchísimas dorsalgias tienen causas viscerales, vienen originadas por problemas viscerales. Puedes encontrar en este mismo canal, si buscas, un montón de vídeos donde ofrecemos esta perspectiva, en lo que denominamos Fit Concept o fisioterapia integrativa, que es esa visión propia que solo vas a encontrar en Fisio Online y en nuestras clínicas Fisio Clinics. Pero vamos allá con los ejercicios, comenzando por por qué elijo estos ejercicios, ¿sí? ¿Cuál es la premisa? La premisa es que siempre y cuando no sean problemas viscerales, que insisto, muchísimas dorsalgias son reflejos viscerales, van a tener que ver con un patrón también bastante frecuente de tensión muscular de la zona dorsal, músculos muy contraídos, consecuencia de un patrón de cifosis dorsal baja, que sería esto de aquí, ¿sí? Esta cifosis de aquí, esta chica no tiene tan baja como a mí me gustaría la foto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Tendemos a rectificarnos para luchar contra esa cifosis, para no ir por la vida derrumbados, nosotros peleamos, pero peleamos de donde podemos, peleamos de las dorsales, porque esta zona sigue hundida, lo que está apretado, está apretado y no se va a soltar, con lo cual lo que tendemos a hacer es a compensar, a luchar, estoy exagerando, ¿eh? Todo esto es sutil, tendemos a compensar de la zona dorsal, ¿sí? De esta zona de aquí, sacando la zona alta del pecho hacia adelante, ¿sí? En vez de sacar la zona de la boca del estómago hacia adelante, que es la que realmente se ha hundido hacia adentro a causa de la silla, de la sedestación, del estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, implementamos, instauramos una respiración muy alta, torácica alta, muy unida a la ansiedad, ¿sí? Ya tenemos ahí ese problema respiratorio, ¿vale? Entonces, partiendo de esta premisa, que es un patrón muy frecuente, insisto, está lo visceral, está este patrón, y luego habrá otro montón de cosas porque las hay, ¿sí? Pero esto te puedo asegurar que se da con bastante frecuencia, así que no estará mal que practiques estos tres ejercicios. Te los nombro y vamos a pasar a verlos uno a uno con nuestra modelo Carla. Primero, automasaje de espalda con palo de madera. Segundo, ejercicio respiratorio, me gusta llamarlo con cariño, jugar a morir, también lo llamo jugar a la depresión. Es una larga historia, pero tiene su sentido. Y el tercero es un estiramiento de isquiotibiales con apoyo en lumbares. Sin perder más tiempo, vamos a la zona de ejercicio, ¿sí? Donde vamos a practicarlo con Carla. Primero, el automasaje de espalda con palo de madera. Este es un palo bastante grueso, más que el de un palo de escoba. Si no tienes otra cosa, hazlo con un palo de escoba. Esto sería un palo de escobón, ¿sí? En realidad es un palo que se usa para gimnasia, ¿de acuerdo? Bien, este palo vamos a colocarlo en el suelo. Bueno, tú te colocas como está Carla con las rodillas dobladas, ¿sí? Y vamos a colocar el palo en todo lo largo de la espalda, ¿sí? Más cerca de la columna. Tiene que estar, tiene que estar muy cerca del centro, muy cerca de las vértebras, pero un par de centímetros fuera. En lo que se llama el canal vertebral. Tiene que estar sobre, blando, ¿sí? No sobre las espinosas, no justo en el centro, sino justo dos centímetros más allá del centro. Y ahora lo que va a hacer Carla es subirse sobre el palo, de forma que todo el peso de su espalda quede en el palo, ¿sí? En esa posición, el palo es jodidamente doloroso, ¿sí? Lo que vas a buscar es aflojar, ¿sí? Lo que está haciendo Carla es aflojar. ¿Cómo aflojamos? Pues al coger aire, no. Porque al coger aire, todo se tensa, ¿sí? Al coger aire, queramos o no, estamos respondiendo al palo. Estamos peleando con el palo. Cuando soltamos el aire, entonces caemos sobre el palo. Nos dejamos caer. Coges aire, indefectiblemente expulsas al palo y cuando sueltas el aire, te imaginas que eres de mantequilla y el palo está caliente y la mantequilla se derrite y tu espalda se hunde y el palo entra en tu espalda, se incluye en tu espalda. Podemos añadirle a esto que el brazo del lado donde está el palo, ¿sí? Al coger el aire, levantas el codo, es como levantando toda la cintura escapular, no la espalda. Eso es, la cintura escapular. Y cuando suelta el aire, baja el hombro y vuelve a apoyar en la camilla. El codo se queda quieto, ¿eh? El codo, ¿sí? No va ni hacia adentro ni hacia afuera. El codo sube hacia el techo porque está subiendo la paletilla, está subiendo la escápula. Es un movimiento que viene de la espalda, ¿sí? Y notarás que hay una modificación clara en cómo apoya el palo cuando haces ese movimiento del codo hacia arriba y cuando haces ese movimiento del codo, del hombro hacia abajo, ¿sí? Puedes hacer este automasaje, obviamente, en los dos lados. Un minuto, un par de minutos, por cada lado. Te animo a que cuando hagas un lado, retires el palo, ¿sí? Y te quedes un minutito con los ojos cerrados, sintiendo cómo apoya ahora ese lado de la espalda y cómo apoya el otro. Las sensaciones pueden ser brutalmente diferentes. Puedes tener la sensación de que el cuerpo está como inclinado, de que el lado trabajado apoya muchísimo y el otro está solo apoyando en puntos. Puedes tener la sensación de que un lado es más esponjoso y el otro es más duro, más rígido, más tenso. Puedes tener la sensación de que en el pulmón, en el tórax, del lado trabajado, el aire entra con mayor facilidad y que sobre todo sueltas el aire con más libertad, ¿sí? Y cuando trabajes los dos lados verás que eso se ha duplicado y que tienes en general una respiración más suelta, más tranquila, la espalda más relajada. Es un masaje maravilloso, es gratis, bueno, lo que cuesta el palo, ¿sí? Para conservar, ¿sí?, una mejor salud de la espalda, especialmente de la zona dorsal. Segundo ejercicio. Ya hemos relajado la musculatura. Habíamos quedado que la tendencia en la dorsalgia es una respiración alta, muy ligada con la ansiedad, ¿sí?, en la que estamos utilizando mucho los músculos dorsales para respirar, porque, aunque te parezca mentira, respiramos con la espalda también, ¿sí?, los músculos dorsales, agarran las costillas por detrás y tirando de ellas hacen que giren, que roten, ¿sí?, provocando la inspiración. Para coger aire, contraemos los músculos dorsales. Al soltar el aire, se relajan los músculos dorsales. Si estamos en ansiedad y hemos cogido aire, coge aire, coge aire, coge aire, y soltamos poco aire, suelta y vuelve a coger. Esto es la ansiedad. Suelta y vuelve a coger. ¿Sí? Soltamos poco y cogemos mucho. Suelta y vuelve a coger. Si estamos ahí, los músculos dorsales están... Ya puedes relajarte, puedes relajarte, que te vas a... Que te vas a ahogar. Si estamos en ansiedad, los músculos dorsales están constantemente contrayéndose, constantemente cogiendo, constantemente no quieren soltar, quieren coger, 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 coger. ¿Sí? Porque lo que estamos es agarrándonos a la vida como locos. ¿Sí? Una persona con ansiedad tiene miedo de morirse y... Lo que quiere es coger. Sí, por eso lo que propongo es jugar a morir o jugar a la depresión, que es lo contrario de la ansiedad. ¿Sí? Un depresivo lo que hace es coger poco. Siempre más abajo, siempre más abajo, siempre más abajo, siempre más abajo. Si estás en una depresión no practiques este ejercicio, pero te puedo asegurar que es infinitamente más frecuente en este mundo la ansiedad. Infinitamente más frecuente y siempre es la predecesora de la depresión. Siempre es la predecesora de la depresión. Entonces, entonces, ¿cómo es el ejercicio de jugar a morir? Es tan sencillo como coger poco y sueltar mucho. Es hacer la del depresivo. Entonces, ella coge un poquito y... Labios relajados. ¿Sí? Una respiración suelta. El que se está muriendo no tiene los labios tensos. El que se está muriendo tiene la cara así de... Y todo se pone como a vos y como... ¿Sabes? Y me... Es como... ¿Sí? Y cuando estoy abajo, me quedo ahí abajo como diciendo... Un depresivo muy, 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 muy depresivo. Dice, vuelvo a coger. Venga, voy a coger un poco más. Y coges otra vez un poquito. Un poquito... Ella sale corriendo para arriba. A coger aire porque me ahogo, me ahogo. Te prometo, te prometo que no te vas a ahogar. Y si te ahogas, si te ahogas, que me lo digan y yo pago la cuenta. ¿Vale? No. No. Es imposible. ¿Sí? Puedes tener la sensación de... Y de hecho es lo que tienes que aprender a sostener con este ejercicio. ¿Sí? Sostener esa angustia vital. Ese impulso de coger. ¿Sí? Hasta donde puedas. ¿Sí? Coges poquito. No se suelta mucho haciendo fuerza. Se suelta mucho dejándose caer. ¿Sí? Para morirse no se hace fuerza. Uno se deja morir. ¿Sí? No es... Sueltar el aire. No, no funciona así. Es me dejo. Ah... Y cojo poquito. Alargo la expiración. Siempre desde esa idea de... De desparramarse, de entregarse, de... Y nuevamente cojo poquito. Y suelto mucho. Y ese poquito, poco a poco seguro que vas a ir pudiendo cogerlo en el vientre. De forma que el pecho cada vez participa menos. El aire entra muy, muy suave en el vientre. Muy poquito. Y sueltas. Y te quedas abajo, ahí como esperando a ver si... Voy a volver a coger. Venga, vuelvo a coger. Pero te quedas dos o tres segundos abajo. Sin hacer nada. Es como apoyarse en la muerte. Quedarse un poquito, vivir ahí donde los muertos. Y vuelvo a coger. Ya sé que soy muy metafórico. Pero es así. Porque lo primero que hacemos al nacer es coger aire. Lo último que hacemos al morir es soltar el aire. Cada vez que soltamos el aire caminamos hacia la muerte. Cada vez que cogemos aire caminamos hacia la vida. ¿Sí? Por eso este ejercicio que va de soltar y soltar y soltar y soltar. Tiene que ver con caminar hacia la muerte. Con entregarse a la muerte. Para no vivir tanto agarrándose a la vida. Que es como vivimos en general. Muy bien. Segundo ejercicio concluido. Sí. Seguro que te has quedado más relajadita. ¿Verdad, Carla? Y el tercero sería un estiramiento de isquiotibiales con apoyo en lumbares. ¿Sí? Ahora verás que tiene que ver esto de los isquiotibiales. Pero tiene que ver con esa cifosis dorsal baja. Con ese derrumbe que decíamos antes de la zona dorsal. Muy relacionada también con las piernas generalmente. ¿Sí? Y cómo vamos a trabajar eso. Trabajando a la vez las dorsales. Para ello necesitamos una pared. En este caso no tenemos pared sino espalderas. Pero nos arreglaremos. Y un churro como este. ¿Sí? Es de espuma de estos de las piscinas de los niños para aprender a nadar. Pero está cortado por la mitad. ¿Sí? Para que no sea tan grueso. Pero la textura sí que es muy buena para que no nos haga daño en la espalda. Muy bien. Acércate a la pared. Un poco más. Y pones los pies en la pared. ¿Sí? Colocamos los pies en la pared. ¿Cuánto vamos a acercar las nalgas hacia la pared? Tanto como no sea posible sin que el sacro se levante del suelo. Si yo a ella le pido más. Si yo a ella le pido que traiga las piernas más hacia acá. Es decir, acerque más las nalgas hacia la pared. Ya el sacro se le empieza a levantar. Ya empieza a hacer trampas. ¿Sí? Ya está haciendo una cifosis aquí. Y está apoyando sobre todo aquí en la espalda. ¿Sí? Con lo cual necesitamos que las nalgas apoyen. Tampoco que estén tan sobradas, tan sobradas que no haya tensión. Tenemos que estar jugando ahí en ese punto de frontera. Tienes que buscar el punto de frontera. ¿De acuerdo? Y en esa posición colocamos el churro justo debajo de la boca del estómago. Que es donde esas vértebras están queriendo ahora imperiosamente ir hacia atrás. Entonces apoyándose en la pared ella levanta. Y colocamos ahí el churro. ¿Sí? Puedes verlo aparecer por aquí. ¿Sí? Y también por este lado. ¿Vale? Ves que está más o menos al nivel de la boca del estómago. Que insisto, es donde la espalda tiende a irse muy hacia atrás. Pues nosotros le decimos que se vaya hacia adelante. Y aquí viene la buena. Porque lo que estaba atrás tiene que ir hacia adelante. Y lo que estaba hacia adelante tiene que ir hacia atrás. ¿Y qué estaba hacia adelante? El pecho, las dorsales. Demasiado, ¿sí? Echadas para adelante. ¿Sí? Demasiado echado para adelante. Para compensar ese derrumbe de abajo. Lo que vamos a hacer es tratar de poner orden. Ni darle a cada uno lo suyo. Esta zona ya estamos llevando hacia adelante con el churro. Y ahora lo que necesitamos es, al soltar el aire, asegurarnos de que esto baja. Y aquí ya sí que puedes incluso apretar un poquito. Y sobre todo jugar con un movimiento de los codos que ya hemos visto antes. Que es que coges el aire y al soltar el aire levantas los codos hacia el techo y el pecho cae, cae, cae y las dorsales apoyan contra el suelo. Sueltas el aire y dejas caer, coges aire y subes, subes, al revés, perdona. Cuando sueltas el aire subes, cuando coges el aire bajas. Me he equivocado. Sueltas el aire, subes, el pecho baja, las dorsales bajan, los codos suben. Coges el aire, los hombros bajan, los codos bajan, el pecho sube. Es importante que para que las dorsales bajen, para que el pecho baje, no hagamos esto con la cabeza. Porque nuevamente estamos haciendo trampas. Estamos intentando hacer con las cervicales lo que nos cuesta hacer con las dorsales. No. Cada palo que sujete su vela. Cada uno tiene que hacer su trabajo y su labor. Entonces, las cervicales bellamente alineadas, las lumbares con su bonita lordosis y las dorsales cayendo, haciendo lo suyo. ¿De acuerdo? Es así como estamos generando una armonía en la columna de la que sobre todo se va a favorecer, en este caso, la zona dorsal. No va a venir bien para las cervicales, para las lumbares, pero insisto, sobre todo, para la zona dorsal. Y aquí terminamos este vídeo. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.